Música 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 Hice todo bloqueado Una mujer nombrada por conquistarte y no he podido Se mueve con tu carpeta, se levanta en tu ventana Y que va, no soy tu tipo Eres abuelo, ya no sigo, hace años como usted Y corriendo ya, tu ventana Y que va, no sigo, hace años como usted Para que el tiempo pase, a día bailando a ser feliz ¡Suscríbete! 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 y son más frías porque te vas, porque te vas por este cielo azul que es nuestro cielo y el que no te llora, que llora que no te llora se mueve el mar se abranza con la paz no te llora no te llora y en mi sufrir como las paredes también se abranza porque no vienes y te dieron yo que te quiero para que por mi culpa nunca sufra en tu arrastrura donde viene el ritmo amor aquí me tienes pagando aparte dos mil cimientos más impotente y más triste que nunca el padre le perdones la vida ¿eh? ¿sabes? que mi vida la tengo en tu mano que mi suerte la tengo en tus labios y mi vida aunque mi suerte que mi suerte que mi suerte no te llora en tu arrastrura no te llora que mi suerte no te llora Sente bien. Ahí va, siente bien. Buenas noches. Buenas noches. Se te pide, ah, me por aquí escucho. La agradección y adresa canción, me pide con la luz, la noche son y al fin de oscuridad, por ti sufrirá. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, hay piedad como yo, que va a morir, al escapar se vengo junto de a mí, besándose. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, 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 se la exigió. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, se la exigió, se la exigió, se la exigió. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, se la exigió, se la exigió. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, se la exigió, se la exigió. Perdóname, perdóname la vida. Amaneció en nuestra habitación, se la exigió, 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 se la ex Vete y no digas adiós. ¿Cómo que dice? Con qué ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. ¿Cómo que dice? Con qué ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. Con qué ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. Vete y no digas adiós. ¿Cómo que dice? Con qué ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. Si mi cara es un mar de llanto, y mi corazón un día sin razón. Vete y no digas adiós. Y con qué ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. ¿Cómo que ojo se me repartir, con qué corazón se me repartir. Si mi cara es un mar de llanto, y mi corazón un día sin razón.